Cuando se fue, era solo una niña. Hoy regresó convertida en toda una celebridad latinoamericana. Marisela de Montecristo es nuestra belleza latina y recorrió de nuevo los pasillos donde obtuvo sus primeros conocimientos académicos. Yo le enseñé a leer y a escribir sus primeras letras y ella también me dice que está bien contenta. La obtuve en primer grado, segundo grado, tercer grado y en el cuarto grado pues ella tuvo que emigrar para hacer lo que hoy es. Fue una mañana llena de reencuentros. Compañeras de infancia vivieron momentos emotivos con Marisela, quien no pierde su sencillez y humildad, dijeron. Son tantas emociones encontradas, tantos recuerdos. Ellas fueron mis compañeras del kinder, primero, segundo, tercero, hasta cuarto año que estuve yo en esta escuela. Volverlos a encontrar así, este reencuentro ha sido tan maravilloso, tan bonito. A ver chicas, ¿y cómo era Marisela cuando estaba chiquita? Era tremenda, era súper tremenda. Era una niña siempre bien portada y puchica, bien inteligente. En el centro escolar Rosa Miriam de Ábrego, en Olocuilta, se realizó todo un homenaje para Marisela, quien se ha convertido en un orgullo para el país. ¡Anda! Y es que te has puesto tan linda como la flor del cubá, que a veces me dan ganitas de alguna barbaridad. ¡Uyo yo y bajura! El logro que ella ha tenido en este evento de belleza ha sido impresionante. Y lo que ella quiere dar a conocerlo, dar a apoyar, realmente es significativo el hecho de que venga a su pueblo, que venga donde vivió, su casa, y que recuerde todas sus raíces, para nosotros es significativo. Nuestra belleza latina no vino con las manos vacías y demostró su amor hacia los estudiantes de este centro educativo con un cargamento de obsequios. Para mí es un honor, es un orgullo regresar, llegar a estas cosas que yo sé que les van a ser de mucho útil a todos ustedes. Y para mí es un sueño que estoy cumpliendo ahora mismo. Gracias por toda la oportunidad y por todo su apoyo. Marisela de Montecristo es la belleza latina 2013. Un ejemplo más de superación que demuestra que los niños y jóvenes solo necesitan oportunidades para triunfar en la vida y ser orgullo de sus familias, amigos, y por qué no decirlo, de la nación entera. Con imágenes de Ángel Flores, en Holocuilta, Rodolfo Portillo, Noticias Cuatro Visión.